Bueno, los dispositivos de absorción son productos sanitarios que básicamente están siendo utilizados para absorber la orina o las heces en los pacientes. Como vimos anteriormente, son utilizados en ciertas ocasiones en incontinencia, pero no es el método predilecto para estos pacientes. Básicamente no tienen una intención curativa y lo que sí van a hacer es traer una serie de consecuencias a nivel físico, a nivel psicológico, también un impacto en la familia que no es el más deseado. Cuando se investiga en la bibliografía, se puede ver que el uso de los dispositivos absorbentes es de forma excesiva e injustificada en las instituciones de salud. De hecho, se está llegando a utilizar en personas continentes, o sea, personas que tienen una función miccional conservada y básicamente estas personas no lo están necesitando. Cuando vemos acerca de la incidencia, hay estudios que hablan acerca de esto, hay un estudio de Pales en Italia, donde menciona que de 286 pacientes, 98 casos eran nuevos, y de esos 33 pacientes estaban usando el pañal de una forma innecesaria. Las razones, cuando indagaron a las enfermeras de por qué estos pacientes estaban usando el pañal, muchas decían que era porque tenían la movilidad limitada, porque lo solicitó el paciente, o por escasez de enfermeras. Entonces ellas no tenían el tiempo para ayudar al paciente a movilizarlo al baño. La razón por la cual le ponían el pañal, porque era una intervención más rápida. También en un hospital de Brasil, Vittencourt, indagó y vio que de los 105 pacientes, el 38% no presentaban motivos válidos para usar el pañal. Las razones, cuando indagaron, es que era una rutina institucional en esa institución el uso del pañal. Encontraron que estos pacientes, ese 38%, no tenían alteración motora severa, cognitiva o urinaria, que por lo menos llegara a ver que hubiera algún indicio de la necesidad de usarlos. Cuando vemos acerca de las causas de por qué el personal de salud está usando los dispositivos absorbentes en las personas sin indicación, o sea que no tienen incontinencia, y ya vemos que aunque tengan incontinencia no es el tratamiento predilecto, se encuentra que la mayoría de las personas del personal de salud asocian la incontinencia urinaria con el envejecimiento. Hemos visto en anteriores exposiciones que si bien los adultos mayores tienen un alto riesgo de desarrollar incontinencia urinaria, no todos tienen incontinencia urinaria, y si así la tuvieran, no es el tratamiento predilecto en estas personas. También asocian el uso del dispositivo absorbente con la higiene del adulto mayor. Entonces, a todos los adultos mayores generalmente, como familiares, nos piden que les llevemos productos de aseo el uso del pañal, porque asumen que como es un adulto mayor, hace parte de los productos de aseo de esta persona. También hay otro mito y otro estereotipo, dicen las personas con deterioro de la movilidad física. Hay un alto uso de dispositivos absorbentes en personas con deterioro de la movilidad física. Cuando uno indaga, en la literatura, menciona que las personas que son semidependientes, tienen un deterioro de movilidad física leve o moderado, la indicación no es usar dispositivos absorbentes, sino por el contrario, promover la movilidad. Es decir, estas personas tienen indicación de que sean llevados por el personal de enfermería al baño, si no tienen alguna otra contraindicación, para que ellos vayan recuperando su movilidad, su independencia, y también para que conserven su hábito miccional. Otra causa del uso del dispositivo absorbente de forma inadecuada es la rutina institucional. Hay instituciones que tienen como rutina o servicios de los hospitales que tienen como rutina el uso del pañal. Entonces, se puede ver en las unidades de cuidado intensivo que la mayoría de pacientes tienen uso del pañal porque la indicación es que tengan mínima movilidad, mínima movilidad del paciente. Otra indicación, en otros servicios en donde se ve un alto uso del pañal es en servicios de medicina interna, en unidades de crónicos, y algunos de ellos son pacientes que en realidad no lo requieren porque tienen una función miccional conservada. Otra causa es la falta de tiempo para planear el cuidado. Entonces, se indagaban, hay estudios, se indagaban a las enfermeras de por qué estaban usando el pañal y ellas, como les mencionaba anteriormente, decían, es que no tenemos tiempo para planear, ver cuáles sí lo requieren, cuáles no. Y básicamente lo que hacían era no planear el cuidado de la necesidad de la eliminación y solo tomaban ya como decisión de forma estandarizada a todos usar el pañal. Otra causa también es la visión técnica del trabajo. En algunas, en la mayoría de las instituciones, el cuidado de las necesidades básicas del paciente ha sido delegado, inclusive en la necesidad de eliminación, al técnico de enfermería. Entonces, el técnico de enfermería es el quien determina qué pacientes van a usar pañal, qué pacientes no. Cuando uno indaga al profesional de enfermería, cuáles de esos pacientes están usando pañal, muchos no lo conocen, porque es una función que le delegaron al técnico. Y entonces, ellos están usando sus criterios para la colocación del pañal. ¿Qué consecuencias trae el uso del pañal? Entonces, ya vimos que trae consecuencias, ya se han ido mencionando en las anteriores exposiciones, que traen consecuencias a nivel físico, a nivel de la familia, a nivel de sociedad. A nivel físico puede generar incontinencia urinaria. Hay estudios que dicen que las personas que usan pañal tienen 5.3 veces más posibilidad de generar incontinencia urinaria que una persona que no usa el pañal. También pueden generar dependencia. Entonces, el uso del pañal limita al paciente a estar en la quietud de la cama y no a la movilidad que tiene que llevar cuando va al baño. Entonces, son dependientes a la enfermera que ella vaya cuando necesita un cambio en pañal o cualquier situación que ellos requieran y se va generando una dependencia del personal de enfermería. También, como mencionaron anteriormente, genera lesiones cutáneas por humedad o por presión. Hay estudios que indican que cerca del 50% de los pacientes que usan pañal tienen riesgo de generar lesiones cutáneas por humedad y las lesiones por presión. Hay estudios que mencionan, un estudio en específico de Cristin, que 43 pacientes, 14 generaron lesiones por presión. O sea, si hay unos estudios que documentan que esto está generando estas consecuencias en los pacientes. También pueden generar infecciones del tracto urinario. Llegando a representar el 14% del valor total de las infecciones hospitalares. Y algunas de estas complicaciones pueden agravar el estado de salud o generar la muerte del paciente. Porque si son sumadas a la condición clínica que el paciente tiene, pueden generar unas consecuencias graves en él y pueden agravar su estado de salud. A nivel de la familia, puede generar gastos innecesarios. En Colombia, los dispositivos absorbentes son justificados. Hacen parte del POS, pero tienen una serie de requisitos para que sean aprobados, para que las instituciones de salud, las EPS, se los otorguen a los familiares. Y esto es una junta que deben realizar y adicionalmente documentar, una junta de médicos expertos que se debe realizar y adicionalmente documentar que el paciente tiene incontinencia urinaria. En este caso, si se está usando una persona continente, no hay una justificación ni va a haber un aporte por parte de la EPS y quien va a asumir el gasto es el familiar. También genera un aumento de la carga de cuidados. Hay estudios que documentan que cerca de 16.6 horas a la semana se emplean en las personas que usan pañal. Entonces, se emplea en el cambio de pañal, en el cuidado de la piel, etc. Entonces, esto también aumenta la carga de cuidado, ya sea del familiar o también de las personas que prestan los servicios de salud. A nivel de la sociedad, aumenta los costos de la atención. Si hay estudios que documentan que hay un aumento del costo de la atención, por ejemplo, en estudios de Europa, documentan que del presupuesto destinado a la salud, cerca del 2% es empleado en incontinencia urinaria y los dispositivos que se usan para ese cuidado, y de ese 2% al 90% son para productos absorbentes. Otro estudio que documenta en España de 2005 a 2019, dice que el gasto sanitario se emplearon para el uso de pañales cerca de 4.100.000 euros, solo para el gasto de pañales. Esos son esos casos en donde ellos aportan este dispositivo a las instituciones. También se genera un uso innecesario de los servicios de salud, teniendo en cuenta las complicaciones que puede desencadenar. Entonces, se está generando un uso innecesario porque se podría evitar. También perjudica la calidad y la seguridad del paciente cuando se generan las consecuencias físicas. También genera residuos que contaminan el ecosistema porque estos pañales en Colombia están siendo, sus componentes son de polipropileno o polietileno, esto se deriva al plástico, y el plástico es extraído del petróleo. Ustedes saben, toda la cadena de extracción y desecho que tiene el petróleo que perjudica al medio ambiente. Teniendo en cuenta que estos pañales tienen restos orgánicos, no se pueden reciclar y adicionalmente en su desecho vienen a parar en ríos, contaminando el agua, contaminando el ambiente, y esto genera también una contaminación de nuestro medio ambiente. También puede generar demandas higlosas hacia los prestadores de servicios de salud por las consecuencias físicas generadas que pudieron haber sido habitadas. La literatura reporta que el escaso conocimiento de los cuidadores o la insuficiencia de los recursos y también algunas veces la falta de apoyo en las instituciones de salud limita al personal de salud para generar estrategias de eliminación beneficiosas. Documentan que pocas residencias de adultos mayores ofrecen intervenciones dirigidas a la promoción de la continencia. ¿Y cuáles son esas estrategias que promueven la continencia? Entonces, la eliminación espontánea. Ya vimos anteriormente la misión programada, o sea, que el hecho de llevar al paciente por horarios al baño puede ayudar a que esta persona no tenga consecuencias a nivel de físicas y consecuencias perjudiciales por el uso del pañal. También, algo tan sencillo como el uso de recipientes de recolección de orina en personas con limitación total para caminar. O sea, la indicación principal en la persona que tiene limitación total de la movilidad no es el pañal, sino el uso de recipientes de recolección de orina. Si ellos tienen una capacidad neurológica, pueden avisar o llamar en el caso cuando tienen deseos de eliminar. En el caso también de, se impide cuando se usa el pañal, se impide el uso de la misión programada que ya les mencionaba anteriormente, que esta misión programada, que es llevar al baño al paciente por horarios, promueve la eliminación urinaria intestinal y también conserva su continencia, conserva la deambulación temprana, su independencia, previene eventos adversos asociados al uso del pañal. Y de hecho, como les mencionaba anteriormente, los pacientes semidependientes, o sea, que tienen un deterioro de la movilidad leve o moderado, la indicación principal es estimular la deambulación temprana, porque esto va a ayudar a su recuperación, a mejorar su calidad de vida. Ahora, al investigar las consecuencias en la experiencia del paciente, hay muy pocos estudios que los narran, de hecho, solo hay uno que narra acerca de cómo ven las enfermeras que impactan a los pacientes, su experiencia, su experiencia del uso de los dispositivos absorbentes sin indicación. Entonces, ven las enfermeras que pueden generar, que el paciente puede encontrar, manifestar desconfianza, inseguridad, estrés, tristeza, incomodidad, lo ven como una práctica amenazadora. O sea, ellos dicen, pero ¿por qué me tienen que poner esto? Si yo puedo ir al baño, yo en mi casa iba al baño. Puede generar conflictos, puede generar ansiedades, puede generar una pérdida de identidad, una restricción motora, una dependencia o fragilidad. Y voy a mencionarles básicamente un estudio que realizamos con la Universidad Nacional de una institución de Bogotá sobre la experiencia que manifestaban los pacientes cuando usaban dispositivos absorbentes sin indicación. Este estudio fue realizado en una institución de Bogotá, como les mencionaba anteriormente. Fue de tipo fenomenológico. Cuando se vio el nivel de dependencia a estos pacientes, ellos tenían un compromiso leve de la funcionalidad. O sea, eran personas que se podían movilizar con ayuda al baño, ya sea de apoyo de la enfermera al caminar, o sea del apoyo de un caminador, o también de una silla de ruedas. Podían ser llevados al baño. Y estas personas usaron el pañal cerca de 28 días y con un promedio de 74 años. Ellos manifestaban en un principio que estaban entrando en un mundo desconocido cuando les ponían el pañal, cuando no lo necesitaban. Sentían que estaban buscando el cuidado, sentían que tenían que someterse, empezaron luego a experimentar en su cuerpo el dispositivo absorbente, y luego terminaron o acostumbrándose o tratando de recuperar su independencia. Cuando ellos sienten que entran en un mundo desconocido, refieren lo siguiente. Pues en mi casa yo iba al baño. Una persona decía, yo no usaba el pañal en la casa, yo usaba el pato, o con el caminador iba al baño solo. Otra persona decía, no usaba el pañal en la casa, yo iba al baño normal. Otro ítem que mencionan es que dicen que necesito usar el pañal. Entonces las personas mencionan, no, no me preguntaron si me dejaba colocar el pañal, me lo colocaron porque como no podía salir al baño sola. Entonces eran personas que requerían un apoyo en la movilidad. Por ejemplo, uno de ellos era una persona que tenía un deterioro visual, que no tenía un dispositivo con el que se ayudaba a su bastón para ir al baño. Entonces dependía de las enfermeras para que ellas lo movilizaran al baño. Como no encontraba respuesta en ellas, entonces la única respuesta que encontró fue la colocación del pañal. Otra persona decía, no me preguntaron si quería que me colocaran el pañal, lo hicieron de una vez sin preguntar. Cuando me lo pusieron por la primera vez, me dijeron necesita el pañal, le toca. Yo dije, acá vamos a ver. Y desde entonces estoy usando el pañal. Son personas continentes que están manifestando estas cosas. Otro ítem mencionan es que ellos sienten que están buscando el cuidado. Una persona decía, prefiero usar el baño. Mencionaban, prefiero usar el baño del P5. Ellos dicen que es mejor ir al baño porque eliminar en el pañal es maluco, ya no están acostumbrados a eso, pero se sienten obligados. Las personas manifiestan que en el eliminar en el baño se siente una mayor tranquilidad, intimidad, no tienen que estar en una habitación expuesta a otras personas a eliminar, sino que quieren un sitio privado para eliminar y por eso ellos prefieren ir al baño como lo hacían en su hogar. Otra persona dice, mencionando cuando ellos tratan de buscar a alguien que les ayude a ir al baño, dice yo trato de buscar a alguien que me ayude a ir al baño, sino que no me lleven. También ellos manifiestan un sufrimiento. Dicen sufren porque no estén pendientes de mí. Dicen la noche sufra. Anoche yo pedí como dos horas que vinieran para llevarme al baño y no venían. Y yo me reventé, dije si orino y estoy aquí sentada en la cama, qué vergüenza. Entonces no oriné y aguanté. Esta era una paciente que tenía unas secuelas de ACV que ya estaba en recuperación, que ya había recuperado gracias a las terapias de movilidad, vuelvo a repetir, la movilidad de su cuerpo y que básicamente ella solo necesitaba asistencia en caminar al baño. Pero pues ella era dependiente del personal y decía que la noche era peor porque pues ella manifestaba, timbraba, llamaba a la enfermera, pero no encontró una respuesta oportuna. dice, a veces por la noche me toca quedarme mucho tiempo con el pañal mojado, por ahí dos horas también. Esta es otra situación que se puede presentar y es como mencionaba anteriormente, es necesario el cambio del pañal inmediatamente después de la eliminación del paciente. No solo por las consecuencias en la piel, sino que también ellos manifiestan que es incómodo estar con un pañal mojado por mucho tiempo. Y ellos manifestaban que en el turno en la noche pueden verse más expuestos a esta situación de estar en contacto prolongado con sus desechos. Otra persona decía, pero esta no es la situación común. Otra persona decía y manifestaba que hay personas que hay personal de salud que está pendiente de ellas y decía, yo he ido al baño a hacer mis necesidades, me llevo a una enfermera, me siento en la poceta, nunca me han regañado, son muy atentas, ellas me cuidan, cualquier cosita, me dicen, ¿qué quiere? ¿qué necesita? Entonces, hay personas, hay personal de salud que dedica tiempo también para brindar un adecuado cuidado a las necesidades de eliminación del paciente y ellos lo reconocen. Bueno, también, dentro del uso de adecuados dispositivos absorbentes, las personas sienten que deben someterse, se sienten dependientes, dicen, siento un impedimento por usar el pañal, uno no se siente bien, siento que dependo de la voluntad de la gente, dependo de mi sobrina porque es la que me traen los pañales y a las enfermeras porque necesito ellas que me ayuden a bajar, que me ayuden a llevar a la cama. Otra persona mencionaba, me toca usar el pañal pero no lo necesito, dicen, me toca usar el pañal pero actualmente no lo necesito, ya puedo controlar la orina. O sea, una persona que tenía, tuvo un episodio de diarrea y también una incontinencia urinaria transitoria pero con el tiempo debido a la enfermedad que se exacerbó. Pero después de un tiempo ella ya reconoce que podía controlar la orina sin embargo seguía usando el pañal de una forma innecesaria. Otra persona mencionaba, si me trajeran el pato no necesitaría el pañal. Lo que pasa es que no me gusta molestar mucho a las personas, yo para no molestar mucho entonces de vez en cuando llamo, me dicen, señora, si usted tiene el pañal puedo orinar en el pañal y yo, ah bueno, ok. Entonces generalmente esta era la manifestación, si usted tiene el pañal eliminen el pañal. A veces nos llaman como personales a la señorita necesito eliminar pero pues puede suceder que le estemos dando esta respuesta. Si son personas que tienen función miccional conservada la indicación es llevarlos al baño. Ahora estas personas narran también cómo experimentan en su cuerpo el dispositivo absorbente. Muchos dicen que se siente humedad, que se siente calor, que se tratan de quemar. Ellos reconocen que eso les genera lesiones en la piel, les fastidia y también lo ven como un gasto. Entonces una persona decía el pañal mojado me da frío, se siente como si estuviera con un trapo mojado. Otra persona dice cuando uso el pañal siento fastidio, eso es incómodo. Otra persona mencionaba con el pañal no queda regular, queda sucio, se siente pegachento. Otra persona nos mencionaba a veces se siente incómodo con el pañal porque da calor, es como si estuviera añado un agua tibia, eso me hace sentir irregular. Alguien nos mencionaba la piel se me ha quemado, duele estar acostado en ese sitio, en el que me quemé, me tocaba estar moviéndome de un lugar al otro por el dolor que me generaba. Y otra persona nos mencionaba que comprar pañales le afecta económicamente, a veces su esposo no tenía dinero suficiente para los pañales. y para finalizar las personas encuentran que deben acostumbrarse o tratarse de recuperar su independencia. Hay unos que ya se acostumbran, hay otros que definitivamente no se acostumbran y hay otros que quieren volver a la vida de antes. Una persona mencionada me ponía a preguntar, me decía ¿será que ya uno de viejo le tocó así? y si es que ya le tocó así. O sea, eran personas que eran adultos mayores, que tenían función miccional conservada, que sí necesitaban un apoyo en la movilidad para ir al baño, pero básicamente la respuesta era que les ponían un pañal. Y ellos mismos ya estaban aceptando que les tocó así vivir, con un pañal. Empezaron a aceptar una situación que no era la más, que no era la favorable para ellos. Si uno se siente avergonzado por usar el pañal, pero tiene que acostumbrarse, se siente vergüenza de que le miren a uno el cuerpo, de que lo limpien, de que lo hacen, uno no está enseñado, pero tocó el verse sin vergüenza. Hay otras personas que deciden no acostumbrarse, por ejemplo, en este caso, decía cuando voy al baño al menos camino un poquito y además me enseñó la vida de antes, yo quiero volver a la vida de antes, ir al baño, secarme, normal. Otra persona decía cuando no me cambian el pañal rápido, yo voy al baño. Esta era la persona que tenía una discapacidad visual, dice me jalo eso y me lo quito yo sola, para no caerme me tengo de la pared o de la varilla y luego vengo y me coloco otro. entonces como ellos no habían una respuesta en el personal de enfermería ellos mismos tomaban riesgos de saltarse la cama, de bajarse solos, teniendo en cuenta que tenían una situación que los llevaba a ser vulnerables a tener caídas y igual ellos lo hacían para no tener la incomodidad de tener que usar el pañal. Y otra persona nos mencionaba como están ocupadas a los auxiliares ha intentado ir sola al baño pero como no veo bien me pego contra las paredes. Entonces vemos que estas situaciones pueden generar situaciones de riesgo en el paciente que pueden ser evitadas. Por eso básicamente en estos casos específicos vemos que el pañal innecesario se opone al cuidado. Hay una teoría de me le dices una enfermera ya dice que las personas tienen transiciones tienen cambios importantes en su vida en su pareja en su familia cuando la persona ingresa a una institución de salud también tiene un cambio en su mundo externo y ese cambio en su mundo externo puede ayudarle a una recuperación o puede también afectarlo. Y entonces en este caso cuando se está usando un dispositivo exferbente una persona que no requiere se puede estar afectando su vivencia se puede estar haciendo esta persona se puede sentir vulnerable y se puede exponer a un daño potencial una recuperación problemática o larga y un afrontamiento retrasado o nocivo y es algo que debemos proponernos evitar en los pacientes por eso es necesario un cambio de rumbo necesario cambiar las prácticas actuales del uso rutinario expositivos absorbentes o sea no está bien decir que aquí en toda la unidad de cuidados intensivos todos deben usar pañal no es lo ideal en la unidad de crónicos todos deben usar pañal no es lo ideal esa persona que no se moviliza bien debe usar pañal no es lo ideal se deben buscar otras opciones de cuidado que genere una transición saludable ya vimos anteriormente la misión programada del acompañamiento al sanitario si bien involucran un poco más de tiempo estamos brindando un cuidado que en realidad va a recuperar va a mejorar la calidad de vida del paciente y va a ayudar a que esa persona tenga una recuperación adecuada y que en su hogar pueda volver a desarrollar su vida habitual también los recipientes de recolección de orina en los casos en donde ya hay una limitación severa de la movilidad y que el paciente tiene una condición neurológica adecuada para avisar cuando tiene deseos de eliminar esa es la indicación usar recolectores de orina y también hemos visto otras tecnologías anteriormente que son como el urocondón que pueden ayudarnos también a minimizar el uso de pañales hay un estudio que menciona que si nosotros usáramos adecuadamente los pañales se disminuirían 50% su uso y si en realidad aplicáramos estas estrategias dice que el desplazamiento al baño contribuye a la independencia a una eliminación privada tranquila higiénica y eso es lo que lo reconocen los pacientes les genera bienestar y les brinda autonomía por eso como recomendación es necesario asegurar una seguridad y una calidad de la atención en el área de la eliminación del paciente a veces le damos prioridad a las necesidades cardiovasculares a la necesidad neurológica todas las necesidades y dejamos relegada la necesidad de eliminación digamos en un paciente de cuidado intermedio es necesario asegurar también la calidad y de la atención en la necesidad de eliminación de estos pacientes en los pacientes crónicos también basarnos en los conocimientos técnicos científicos y en nuestros principios en el principio de autonomía que la persona también puede decidir qué cuidado recibir y qué cuidado no contribuir a recuperar la funcionalidad y la autonomía del paciente ese debe ser nuestro mayor objetivo o sea nuestro objetivo debe ser que él tenga una adecuada calidad de vida y la mejor posible cuando salga a la institución no que un paciente salga con pañal y que nunca antes lo haya usado solo porque en la institución se lo colocaron por ciertos costumbres o ciertos mitos etcétera dice por eso debemos incluir programas de seguridad institucionales en los programas de seguridad institucionales unos cuidados que promuevan una iluminación adecuada y segura en el paciente debemos protocolizar el uso de dispositivos absorbentes o sea debe haber no hay protocolos en las instituciones que nos digan qué casos específicos debemos usar pañal y es necesario protocolizarlo porque de esta manera vamos a hacer un uso adecuado y racional de este dispositivo y vamos también a evitar sus consecuencias también se debe monitorizar su utilización debemos mirar qué pacientes están usándolo y si en realidad lo necesitan y reportar las complicaciones generadas por ese dispositivo para una adecuada gestión del riesgo también se invita al personal de salud a generar una adecuada supervisión del uso de dispositivos absorbentes a los técnicos de enfermería o sea es necesario que como profesional de enfermería que tengo a cargo un personal técnico de enfermería debe también conocer a ellos a qué personas le están poniendo los dispositivos absorbentes y si tienen criterios y también transmitir la información educar enseñar qué pacientes en realidad lo requieren también debe una planificación y seguimiento de las necesidades de eliminación o sea yo conocer si mi paciente en realidad tiene incontinencia o no si en realidad mi paciente aún teniendo esa incontinencia requiere el uso del dispositivo absorbente o si le podemos ofrecer otras formas de eliminación ya vimos la eliminación la misión programada que en realidad van a mejorar su calidad de vida está la bibliografía que se utilizó muchas gracias